En el día de hoy vamos a poner a prueba cómo sería minecraft si el agua fuera hiper realista Vamos a comenzar con algo sencillo porque yo siempre he querido tener agua corriente en casa A ver, esta pared me parece que sería el paperubus ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mirad cómo! ¡Ah! ¡Que se me inunde la casa! ¡Está cayendo el agua por las escaleras! ¡No! 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 ¡Chaval! ¡Que me ahogo! ¡Que me ahogo! ¡Que se está! ¡Se está inundando la casa! ¡Uff! ¡Uff! ¡Cómo sale! ¡Vale! 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 Esto es demasiado realista para mí, ¿eh? ¡Me he cargado mi casa! A ver cómo arreglo esto ahora ¡Chaval! ¡Cómo sale el agua! ¡Cómo mula! Vale, está claro que no ha sido una buena idea Pero quiero seguir experimentando Por ejemplo, he construido por ahí un pozo Y quiero probar a tirar yunques A ver, que si es tan realista debería hacer olas, ¿eh? ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Qué chapoteo y todo! ¡Mirad, mirad cómo sube! ¡Uff! ¡Está guapísimo! ¡Nuu! ¡Cómo se quedan las olas y todo! ¿Os imagináis un mar así entero? Vale, a ver, no lo podía dejar así Vamos a hacer un último experimento He puesto aquí un mecanismo para poner una TNT Que va a explotar dentro del agua ¡Y! 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 ¡Oh! ¡Me encanta ese esborde entero! ¡Mira las olas! ¡No manches! ¡Está guapísimo! Pero esto se cargaría Minecraft, ¿eh? No me mola Lo mal me ha anticuado, gente Pero es que ese agua es demasiado realista para mí, ¿eh? Yo prefiero quedarme con el agua tradicional de Minecraft de toda la vida Porque el otro se me ha hecho verdaderamente Demasiado realista En fin chicos, espero que os haya gustado muchísimo esta experimentación Si queréis que traiga más vídeos interesantes al canal Dejar vuestro like Y volveremos con más pruebas en Minecraft Super, mega, hiper, extrañamente realista